que ya estamos aquí bueno edición número 6 de la temporada 3 yo esto lo decía la semana pasada y se los vuelvo a repetir ustedes lo digo porque luego tenemos que buscarnos en numeroteca y es más fácil escucharme decirlo programa esta es la edición número 6 de la temporada 3 de la tertulia de canal 10 televisión hoy estamos con juan carlos martínez que es concejal del partido popular en el ayuntamiento del rosario juan carlos muchas gracias por estar con nosotros está también con nosotros sergio eiroa que es uno de los responsables de los jóvenes nacionalistas de canarias de coalición canarias sergio muchas gracias por estar con nosotros habíamos invitado también a carmen nieves gaspar de nueva canarias que nos acaba de decir que había entendido que en vez de la hora que le decíamos por la mañana era por la noche y por eso no no puede estar aquí con nosotros bueno esperamos verla en otro en otro momento en otra ocasión y también esperamos ver pronto por aquí en este plató a algún miembro componente del partido socialista en tenerife en canarias o de donde quieran pero que aquí siguen teniendo siguen teniendo la sillita porque nuestro propósito es intentar ser lo más plurales posible y con los medios que tenemos y las cámaras y las sillas que tenemos si no vienen más de más de más partidos incluso sin representaciones porque no hay espacio físico para ello no porque no sea nuestra nuestra voluntad bueno nos habíamos ido hablando sobre sobre arico y la compensación que la isla de tenerife tiene que tener con ese municipio por albergar en su territorio claro juan carlos lo dice bien en la planta de tratamiento de residuos sólidos de tenerife nosotros lo llamamos vertederos basurero montaña de caca que directamente huele y que eso afecta tiene sus efectos negativos sobre sobre el medio ambiente y tiene un impacto también sobre el tejido socio económico incluso hasta hasta cultural es que te marca la vida en arico este hecho en el que del que vivimos de espaldas en el resto de la isla ya menos que pases por delante de vez en cuando no nos acordamos de que nuestras basuras acaban en un sitio nuestras aguas fecales también acaban en muchos sitios de esta isla muchos puntos de del litoral pónganse a ello de una vez que es que ya no nos valen dos años después de nuevo gobierno etcétera etcétera pónganse las pilas porque nosotros seguimos pagando alcantarillado y depuración de aguas en nuestras facturas de agua quién se está llevando todo eso ustedes hagan un cálculo un millón de habitantes no no hay un millón de contratos de suministro pero 800 mil contratos de suministros pagando cada dos meses tres euritos de más hagan la cuenta durante años no no decimos más sergio arico hay que compensarlo se nos está se le está yendo la pinza permítame la expresión al gobierno del cabildo con con arico sin lugar a duda no como bien comentaba juan carlos y como bien ha detallado no no solamente por eso sino por determinados servicios que se están prestando en el en el municipio de arico pues claro que no compensa no yo creo que también de todas formas el cabildo como que está hablen mal de mí pero hablen no parece que la gestión va un poco en esa línea no cuando no es una cosa es otra dándole la espalda a los municipios cuando tendría que mejorar la comunicación y coordinación con todos los municipios e ir de la mano yo creo que le está dando nuevamente hay una consejería de participación creo que se llama que no sé pero que no saben cuál es el enfoque que tienen que darle realmente no pero sí que es preocupante no porque al final la política no es tan difícil no un poco de sentido común es un poquito de sentido común un servicio que están prestando claro que no compense por favor un poquito de por favor no como dice exacto esto es que estamos parece que claro es que a ver vivimos en el mundo de lo absurdo ya esto yo les digo es que últimamente cada vez que me despierto por la mañana digo esto es verdad todo porque porque madre mía miren que nos tragamos nos las traemos dobladas y permítanme la mala expresión la verdad que sí y lo que decía juan carlos no que también que parece bueno yo te estoy convencido de que es así no pero bueno vamos a lo común que parece que según quien gobierne en qué municipio se trata de una manera o se trata de otra no cuando uno gobierna gobierna para todos para los que te votan y para los que no te han votado de verdad eso no debe de perder esa perspectiva que si existe una institución un organismo público que realmente siempre ha sido un referente en en canarias y en las islas de particular de hecho somos los únicos que lo tenemos son los cabildos insulares de acuerdo es el gran ayuntamiento de la isla es donde todos los ayuntamientos se ven representados y se y recurren buscando la ayuda buscando el asesoramiento buscando el apoyo para los grandes proyectos que no pueden afrontar los ayuntamientos de una manera unilateral con este gobierno insular nos hemos dado cuenta de que no que que el cabildo es como casi el enemigo de los de los de muchos municipios de acuerdo y a veces da cosa llevar iniciativas propuestas al cabildo porque te las van a rechazar te las van a tumbar te van a maltratar como si estuviera compitiendo con ellos en algo que no estás compitiendo el cabildo siempre ha tenido muy buena prensa y es lógico el cabildo no cobra el cabildo no tiene impuestos no tiene tasas al público y como anda gente no paga el cabildo entonces la gente cree que el cabildo es una instrucción que si le pagamos porque claro por supuesto que le pagamos de donde sale claro por supuesto pero no te llega nunca yo siempre lo he asociado a eso no a casa nunca te llega un recibo del cabildo por tal cosa no no te llevas del ayuntamiento el malo siempre es el ayuntamiento que es el que te cobra que te cobra basura que te cobra el rodaje que te cobra esto que te cobra lo otro el cabildo no el cabildo es muy bueno el cabildo nada más que saca dinero y da entonces además que ha tenido siempre esa buena prensa y tiene siempre la predisposición a que la gente siempre ve muy bien todo lo que hace el cabildo con todo y eso este gobierno insular ha hecho hasta lo imposible por derribar todo ese mito y demostrarnos que al final el cabildo es el gran enemigo de los municipios hace dos años decían ay el cabildo como empecemos a hablar del cabildo inaudito bueno estamos hablando del cabildo en este momento pedro martín viene del del municipalismo de acuerdo yo te puedo asegurar yo le usé como referencia a pero martín siendo alcalde de de su municipio yo le usé como referencia en mi municipio estando yo en la posición para poner ejemplo por ejemplo a gente del partido socialista vale imagínate tú o sea yo poniendo sobre todo en la parte impositiva de impuestos y todo lo demás no él tenía un una cuestión que a mí me gustaba mucho como lo decía yo se lo ponía como ejemplo a los socialistas en el rosario para que lo aplicara no igual no lo hacían pero da igual bueno pero ha llegado al cabildo como ha llegado de la forma como ha llegado y se ha olvidado de todo se ha olvidado de que él antes estaba en el municipalismo y no parece como si hubiera sido un gran desconocido que no entiende que cómo funcionan los ayuntamientos a la impresión de que estamos muy centrados en el relato que otros hacen y de con de hacer contrarrelato no en sacar rédito político en aquella cuestión siempre siempre pensando en la política pensando en el rédito pensando en el futuro en una cuestión electoralista siempre está pensando así en el cabildo y creo que estamos mal nada más que tienes que ver los plenos para darte cuenta no realmente el nivel de acuerdo el nivel de consenso está prácticamente no existe muy bronco el tono verdad y bueno nosotros eso ya lo decíamos también en en ocio y negocio y tal no los tiner sueños no somos así no en absoluto los tiner sueños no somos así no somos imagen de entonces en este momento no podemos vernos reflejados en eso no no sé yo no sé qué le está pasando así me llaman antisocialista pero que no si ustedes supieran que a lo mejor uno es más rojo que otra cosa pero cuando está aquí tiene un papel que cumplir y un código deontológico y eso un código ético y y moral y bueno sorprende sorprende que en el en el momento de mayor poder que tiene el partido socialista que ha tenido jamás si en estas islas y en esta isla en concreto estén las cosas como están vea se se han auto reventado en arona bueno no sé así bronca continuamente pelea entre peso de tenerife peso de canarias en medio se llevan a los mensajeros y le dan el golpito a los mensajeros que que democrático todo el fin pero eso es eso es un claro reflejo de cómo están ellos cómo van a estar las instituciones que gobiernan ellos es un claro reflejo es así no se falta irse muy allá no tenemos un partido socialista que está más pendiente en su yo que en el en el interés general y eso pues un bloque dice a juan carlos final por ejemplo una institución como el cabildo de tenerife se vea manchada esa imagen cuando siempre ha sido un referente un ejemplo para todos los tinerfeños pues la verdad da hasta mucha pena rozando la lástima no un río de sentimientos de todo ese trabajo como se ha ido por la borda y lo que dejarán cuando se vayan no bueno hemos tenido congreso federal nacional de del peso en valencia verdad pedro sánchez reelegido bueno en canarias ángel víctor también pero claro ahí yo voy a tener un poquito de mala mil que me gustó mucho como rotularon los compañeros de mírame televisión esta semana en el canarias al día ponían ángel algo así como ángel víctor renueva su liderazgo en el peso y entonces ponían punto y seguido y habrían interrogantes consolidación del liderazgo o algo así o pago de favores juan carlos tú cómo respondería a esa pregunta de los compañeros de mírame es que es cierto vamos a ver el famoso pacto de las flores al final ha resultado ser un fracaso total y absoluto para canarias en general de acuerdo se ha tomado con pinzas no el doctor es ha sido servil digamos total al gobierno del estado y no ha defendido nunca pero nunca ha defendido ninguna postura para canarias en concreto pero eso se ve prácticamente todos los días y en todas las cosas de hecho hoy hoy le voy a dar un un rastrillazo un plátano una cáscara de plátano en el vito por una serie de las cosas pero te voy a poner un ejemplo simplemente de acuerdo de cómo se manejan las cosas en el nivel del gobierno de canarias y que tiene que ver con una noticia que salía también hace bueno ayer prácticamente se volvió a tocar el tema de fonsalía en el claro es que yo iba a decir aquí el pacto de las flores tiene ahí unos unas pequeñas bombitas a punto de detonar con la cuenta atrás ya puesta claro que hace fonsalía no claro porque aquí hemos visto a curbelo decir que sí que no que sí hemos descubierto cómo se han reído román rodríguez dice directamente no de hecho viene aquí visita y se saca una foto con román rodríguez dice que no porque él puede ver cuatro personas con una pancarta y enseguida se apunta a eso vamos a ver nosotros sabemos muy bien por dónde va y por dónde nos viene eso es de canarias que dice que no lo ve y eso de tenerife pedro martín que dice cómo cómo que no vamos a ir a fonsalía en junio en junio coalición canaria que dice que es fonsalía foscaca de momento puerto de fonsalía que déjenme decir esto vale cuando uno dice fonsalía foscaca no está diciendo la gente de fonsalía el pueblo de fonsalía no seamos tan cortitos porque es que esto me ha llegado por parte del peso y que a lo mejor puedo herir sensibilidad no no se sobreentiende que estamos hablando del puerto de fonsalía puerto de fonsalía foscaca dice canal 10 ya así juan carlos perdón en junio en junio cuando el partido popular llevó la propuesta del parlamento de canarias para apoyo al puerto de fonsalía ahí todo el mundo sin ningún tipo de problema dijo que sí pero sin ningún problema los únicos que dijeron que no y son consecuentes con su postura ha sido era podemos podemos de acuerdo pero todos los demás todos pesó en una canaria coalición canaria todo el mundo dijo sí al puerto de fonsalía después ocurriría otra cosa y es que descubrimos por qué habían dicho que sí al final era un circo al final simplemente un postureo de cara a la fotografía por un lado coalición canaria tenía que ocultar nos vayan a darse cuenta que no hemos gastado 30 millones de euros en una carretera que al final no va a conducir a muchos sitios después a la depuradora después ángel víctor torre prácticamente dijo que sí no podía digamos ir en contra de de lo que quería casimiro por la gomera de acuerdo no vaya a molestar a sus socios se nos va a ir por otro lado al final fue todo un par y fe o sea una tontería para más o menos quedar bien de cara a la galería cuando vieron que aquello podía ir a más fue empezaron a recop a retrotraerse en lo que habían pasado de acuerdo y cada quien tomó la postura que ha tomado y que ha pasado pero por ejemplo llevar eso ayer nuevamente al parlamento al parlamento exacto que bueno vamos a tener ahora cuatro informes de cuatro expertos sí sí pero es que al final independientes nos dicen sí pero eso un poco es lo que se había decidido hace poco de hacer unos informes y una serie de cosas de acuerdo para nada cuando ya por ejemplo el puerto de granadilla tiene un informe del colegio de ingenieros que dice que que nada que por ahí nada no se habló para nada tampoco del puerto de la cruz de acuerdo esa mañana estábamos hablando de eso en sanadur radio qué pensarán los ciudadanos del puerto de la cruz porque claro a ver voy a ser otra vez malo con el peso el peso de la legislatura pasada decía el puerto para el puerto de la cruz y no cualquier puerto un puerto de pasajeros que conecte con la palma que además sería la conexión natural con la isla de la palma los palmeros no vienen al sur de Tenerife van normalmente a Santa Cruz y a la laguna quedarse en el puerto les vendría estupendo porque son 15 minutos de coche hasta llegar aquí y de esa manera podemos aliviar el tráfico en los cristianos por ejemplo para esto hace falta tener informes no se pueden tomar no puede haber decisiones políticas porque cuando se quiere no hace falta ningún informe ¿verdad? yo voy a dar un pronóstico que a mucha gente no le va a gustar el puerto de Fonsalía tarde o temprano se hace no posiblemente la isla de puerto sino la palmera de Dubái que hemos visto proyectada pero un puerto de Fonsalía al final nosotros no lo veremos o si lo veremos no lo sé pero un puerto de Fonsalía se va a hacer seguro 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 por lo que mismo que estás tú diciendo que el puerto de la cruz por naturaleza tiene que ser la conexión directa con la palma Fonsalía o algo cercano o algo parecido tiene que ser los cristianos no tienen capacidad para poder seguir absorbiendo ni siquiera el tráfico del hierro y la gomera es que es mucho tráfico o sea además está muy muy colmatado lo que es el tema de los cristianos para poder abordar un incremento del puerto y una vía subterránea no deja de ser un poco también asunto porque es que prácticamente se colapsa con la gente del puerto de todas maneras ahí hay también actuaciones previstas por parte del cabildo Enrique Arria nos contaba hace poco en Despierta Tenerife en Sanadur Radio que está el proyecto del intercambiador allí en los cristianos etcétera etcétera el intercambiador porque también estaba proyectado lo del tren del sur pero claro si no tenemos la financiación del tren del sur ¿qué es lo que vamos a hacer? construir infraestructuras que luego no van a servir o que no se les va a dar el uso que de eso hay mucho aquí en esta isla la autopista llena de puentes que no llevan a ninguna parte la presa de los campitos de eso no hablamos nunca que eso fue en los 70 pero chiquita teta de la vaca fue esa también la que se le acuerda decía el otro día Oscar Izquierdo el presidente de Fepeco ¿me acuerdo? que han crecido los noes los noes en la isla y hacía mención de que últimamente se han creado un nuevo concepto que son los nonas que son los noes pero de los nacionalistas ¿me acuerdo? una nueva especie que se da realmente aquí sobre todo en Tenerife me hacía mucha gracia porque él decía es una especie que se da mucho en Tenerife en Las Palmas no se da tanto por eso que Las Palmas va con el desarrollo como va pero aquí en Tenerife se da muchísimo tal vez aquí es que claro los antecedentes Juan Carlos los antecedentes Juan Carlos claro los antecedentes hacen que uno de primeras diga no no ¿quién tiene la culpa de eso? Sergio te lanzó ahí un dardito bueno respóndele mi niño no bueno vamos a ver nosotros en su momento sí estábamos de acuerdo evidentemente con el tema del proyecto ahora la situación ha cambiado estamos en otro tiempo y yo creo que también bueno puede ser muchos algunos dicen por la calle ahora ustedes cambian no vamos a ver evidentemente hace unos años había una necesidad o una realidad y que lo que hay que hacer es sensato y coherente y responsable sobre todo y adaptarse a los tiempos y yo creo que ahora mismo no son tiempos de eso como bien dice Juan Carlos puede ser que a lo mejor en algún futuro pero bueno yo creo que hay otras infraestructuras ahora mismo que hay que mejorar ¿vale? que hay que mejorar lo que uno puede tener es el baño mal y voy a poner un cuarto más en mi casa porque es para una sala para leer un libro no oye si el baño está mal vamos a ir arreglando cositas antes de ir a nuevas cuestiones ¿no? entonces por eso mismo nosotros hicimos un proceso participativo dentro de coalición canaria con los afiliados y con las afiliadas y bueno al final pues hemos tomado esa decisión que por mayoría estamos todos de acuerdo que no es el momento ahora mismo que tenemos que decir que no no es el momento y bueno tampoco ese puerto específico que es un poco también lo que dice Costa y todo eso no se les está yendo la pinza porque esto no no puede ser y claro nosotros ahí decimos y corremos el peligro de que al final nos gastemos el dinero público en hacer una infraestructura que van a utilizar cuatro que son los que tienen barco ¿vale? no la mayoría y lo de los informes que decías también ¿no? que tampoco hace falta tanto informe ¿no? cuando ves que todos los partidos están ahora informes para unas cosas sí y para arico no por ejemplo mira los informes según para lo que sea lo leemos o no leemos el informe entonces claro eso también al final es un de cara a la galería al público a los ciudadanos parece que nos estamos riendo ¿no? exacto que es que es un poco la sensación que se tiene con esto de las infraestructuras y por eso el noaísmo sí, sí, sí es que no se han reído prácticamente de nosotros durante muchísimo tiempo justamente para crear un debate en la isla que no tendría que haberse creado ¿de acuerdo? porque si las cosas se hicieran como deben de hacerse con una planificación buscando el consenso con los informes adecuados sin dejar caducar los informes de impacto inactual publicándolos en el BOE si se hicieran las cosas como se deben de hacer pues este tipo de cosas no ocurrirían este tipo de debates no se crearían pero es que claro es que se hace demasiada política con cosas que son importantes y estratégicas para él bueno me avisa ya el señor Doble que me quedan cinco minutos así que vámonos con las frutas tropicales déjenme decir que se nos queda pendiente el inicio del curso político judicial ahí tenemos el caso seminario que es cosecha nuestra caso Siliuto reactivación de la macro causa en Granadilla denuncia al gobierno del ayuntamiento de La Laguna como está el patio como está el patio judicialización de la política lo he dicho bien eso es bueno eso es malo bueno la justicia es un poder independiente que tiene que fiscalizar a los otros dos al legislativo y al ejecutivo es bueno es malo no lo sabemos también lo que nos demuestra en manos de quien estamos porque si llegan si eso tiene acceso digamos a la justicia por alguna razón será ¿de acuerdo? y si esa es la forma de hacer política en las islas pues eso lo que lo que ocasiona a mi juicio es que mucha gente válida en la sociedad no quiere dedicarse a ser política claro porque esto son cuestiones disuasorias o sea ¿quién se va a dedicar a la política cuando sabe que por cualquier cosa vas a terminar sentado en un banquillo? en un banquillo exacto oiga no déjeme que yo sigo en mi sector privado yo sigo produciendo no me pidas esa colaboración con el sector público ¿por qué no? claro y después podríamos hablar mucho también de la profesionalización de la política ¿no? que bueno ahí tiene que haber un equilibrio entre gente que se acerca a la política tiene un cometido lo hace y se pira ¿no? es que hay gente que no da un palo al agua toda la vida y viven de la política toda la vida de esos hay mucho o de los contactos políticos no bueno y asesores enchufados claro por eso digo uno está en el partido y bueno de repente te cae un puestito ya todo el mundo no se entera en la administración para cubrirlo y altos cargos y altos cargos o sea bueno libre de asignaciones eso sí 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 personal de confianza exacto que eso es legal por supuesto por supuesto es moral no se lo creen en otras partes del mundo no se creen que pueda ser así es que además está institucionalizado o sea ya el número de personal de confianza de la gente que puedes contratar a Dios alguna vez en la vida para poder darnos cuenta de la realidad del resto del mundo y que estamos muy con el ombligo Sergio te estrenas con la cáscara de plátano y el aguacate de oro sí venga ¿qué quieres dar primero? ¿un rastrillazo o una caricia? no una caricia primero venga pues aguacate de oro sí una caricia y bueno yo creo que es una continuidad ¿no? el comportamiento para la isla de La Palma por el comportamiento de los palmeros creo que es ejemplar creo que desde el minuto uno hasta el día de hoy sigue estando están todavía en shock los pobres sí pero hay que tener frialdad ¿no? y decir como el otro día que fue Lidia Lozano un poco a buscar el dramático ¿sabes? donde están haciendo un circo hay personas que han perdido todo su identidad su vida y que uno los ve con estoicismo ¿no? exactamente entonces va para todos ellos para los palmeros se une Canal 10 Televisión venga ¿y a quién le lanzas una cáscara de plátano llena de ceniza? pues yo creo que al sí al Partido Socialista Insular por la pérdida de peso que está teniendo la isla de Tenerife en las direcciones que están llevándonos pues esa falta de liderazgo nos hace creo que la isla de Tenerife vaya para detrás ¿te ponemos el logo del PSOE o quieres poner la cara de alguien? puedes poner las dos si quieres el PSOE y la cara de Pedro y la cara de Pedro sí pero sí pero esa falta de liderazgo creo que nos hace un placo favor a la isla de Tenerife cuando hemos ido avanzando y hemos posicionado a la isla donde le corresponde el lugar que le corresponde muy bien Juan Carlos muchas gracias por estar con nosotros Sergio esperamos verte un jueves al mes ¿vale? un placer así que ya vamos hablando yo le voy dando la lata encantadísimo de estar aquí con ustedes para nosotros Juan Carlos un compañero perfecto también exacto sí bueno y claro yo no les he metido a ningún discolo aquí del PSOE pero porque no han querido exacto porque no han querido o no han podido no han querido de momento no quieren no pueden venir no lo consideran pero bueno nosotros no les vamos a cerrar la puerta Juan Carlos bueno ¿qué hacemos con tu cesta? con mi cesta de fruta voy a ser breve primer lugar el aguacate el aguacate el aguacate tengo que seleccionar a uno de los tantos actos de solidaridad que se están produciendo por parte de ciudadanos instituciones organismos en La Palma y he elegido en esta oportunidad el caso del del chef de Juan Andrés que ha anunciado no solamente todo el trabajo que está haciendo previo en La Palma sino que ha sido galardonado con el príncipe de Asturí va a ceder prácticamente el premio y lo va a duplicar y lo va a ceder para el pueblo de La Palma lo elijo como uno de los casos de los miles de casos que se están ocasionando en La Palma muchos de ellos anónimos pero de gente que está ahí que está ayudando y que demuestran un poco el nivel que se tiene en este país cuando un acto de solidaridad y que un pueblo lo está pidiendo como La Palma lo está cubriendo ese es mi aguacate y además es nunca mejor dicho porque La Palma no solo cría plátanos sino que tiene fuertes aguacates buenos y la cantidad de naranjos que vienen en los llanos la zona de los llanos de Aridán etcétera es verdad el aguacate hay que hacerlo obligatoriamente siempre a La Palma en este momento porque realmente lo necesita es verdad de oro para que lo fundan y lo ventan y puedan comprarse y que pueda contribuir y colaborar en lo posible exacto nos sumamos nosotros a ese aguacate de oro también aquí le ponemos la cáscara de plátano con ceniza volcánica con ceniza y manilla completa a ver si se resbala no ramos como decía el de la cesta a ver si aprende a valorar un poco las cosas y a centrarse en lo que es su propio partido que es Ángel Víctor Torre unas declaraciones que hizo hace muy poco dando validez a la nueva ley de vivienda del gobierno del estado una ley intervencionista comunista bolivariana que yo no sé que tenemos novedades no sé ni cómo clasificarla es prácticamente que viene de Podemos y que prácticamente Pedro Sánchez se la ha tenido que tragar como puede para ver cómo hace y continúa un poco con el apoyo de Podemos pero que hombre que encima después le queda dar validez y decir que en Canarias será bien aplicada y será pues no imperdonable que un señor como Ángel Víctor Torre diga ese tipo de cosas y obviamente para él la cáscara de plátano porque lo terminará pagando este tipo de cosas seguramente lo terminará pagando porque el Partido Socialista al que todos conocemos no es de ese Partido Socialista que nos están queriendo ver que está se está girando a la izquierda que está siendo podemizado los está absorbiendo digamos la necesidad de un agente polarizador digamos sí yo creo que sí y eso prácticamente nos llevamos mucho mucho contra llevamos demasiado tiempo con ese juego de luz oscuridad blanco negro si no la vida no es esa la vida está siempre normalmente en el medio los extremos nunca son buenos ni para un lado ni para el otro y el Partido Socialista se ha dejado prácticamente influenciar muchísimo hacia uno de los extremos y creo que está perdiendo fuelle en ese sentido o sea lo que pensábamos que iba a ser el fin de una izquierda radical prácticamente Sánchez le está dando vida constantemente justamente porque no sabe hacerlo de otra forma ¿de acuerdo? y necesita ese apoyo para seguir es el precio que tiene un sillón y lo estamos pagando todo y lo terminarán pagando gente como Ángel Víctor Torre que prácticamente hace este tipo de declaraciones que son a mi juicio vergonzosas que una persona que un canario haga ese tipo de cosas en Canarias como si pero en fin nada que nos vamos que ni autopromo ni nada vale bueno sí hago un poquito de lunes a viernes despierta Tenerife en Sanadur Radio la pueden escuchar en TDT en emisión web sanadurradiotenerife.com de 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes despierta Tenerife nuestro periódico mensual insular y gratuito Ocio y Negocio que en este mes de octubre estamos con lo del caso seminario ya estamos con ya tenemos casi prevista la portada del mes de de noviembre donde encuentran Ocio y Negocio en todas las estaciones de océano combustibles en la isla de Tenerife en todas las estaciones de servicio DISA en instituciones bares estancos multitiendas estamos en serio en toda la isla búsquenlo que es gratis vale que nosotros cobramos publicidad para no tener que cobrarles a ustedes el precio del periódico que además nos preocupamos de que se imprime con papel reciclado por tercera vez y además la electricidad que se utiliza para elaborar ese periódico es electricidad limpia no generada por hidrocarburos ni nada de nada que de eso también nos preocupamos nosotros en Sanaduy en Ocio y Negocio de esa huella digital que dejamos no podemos evitarlo del reparto porque claro eso es una cuestión física que hay que hacer sí o sí y como en esta isla la red y bueno hay pocos sitios donde tú puedas recargar tu coche eléctrico pues de momento no puede ser ¿verdad? Bueno muchas gracias a los dos espero verlos muy pronto por aquí a todos ustedes muchísimas gracias por habernos permitido estar una semana más con ustedes compartiendo este ratito esta hora y media de televisión local para el norte y el sur de la isla de Tenerife que se queden con la programación de esta casa y venga también un aguacate de oro le voy a dar a mi sufrido equipo técnico esta semana que hacía tiempo que no les decía nada chao chao ¡Gracias!